Jack es un hombre atormentado por su pasado. Ahora su tarea principal es la de proteger a su hijo Nick para evitar que sufra el mismo destino. 16.9 Proyecta Corazón Roto, dirigida por Martin Bell, viernes a las 23 horas. 16.9 Proyecta Corazón Roto, dirigida por Martin Bell, viernes a las 23 horas.